...expresión comprometida del encargo. Hay actrices que son necesarias, hay otras que son imprescindibles. Así es el canto interpretativo de Delia Casano. Híjole, voy a llorar. Respira. Es que quiero mucho Delia. Y le agradezco tanto a ella en mi carrera. Corro el telón de tercera llamada y veo a una muchacha de ojos verdes hermosos pelo niño ensortijado haciendo sus pininos interpretativos escénicos en la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes. Sus primeros guías, José Solé, Héctor Mendoza, Soledad Ruiz. La mano sabia del gurú mendocino y teatral la toma para debutar profesionalmente en La Casa de la Paz con el texto de Calderón de la Barca, Manígua, Amante y Leal. Qué curioso. Ella empezó con esa obra y ahora ese título nos queda a todos los que nos reunieron el día domingo. Por eso, por esos albores de los setentas, Delia hace un teatro de un auténtico compromiso humano, social y de enorme rigor artístico. Están sus montajes de Antímona de Brecht y aquellos referentes teatrales Rezo, dirigida por Héctor Mendoza, aquel experimento dramático memorable llamado Sodoma y Gomorra, dirigido por Luis de Tavira, y el Príncipe de Homburgo de Cláiz, dirigida por el mago hechicero de la escena Julio Castillo. En 1982, la vivo como una figura goyesca de meninas en aquella deliciosa comedia de López de Vega llamada Madama Gómez, con Oferia Medina, dirigida por Héctor Mendoza. Su personaje aún lo respiro en el encanto. Nice. Estos trabajos dieron una mística de compromiso artístico muy grande en la joven del día. La luz del rigor se dio en lo personal, adquirió el enorme respeto de vida por el escenario y por sus compañeros de trabajo. Desarrolló la concentración y energía, esas metafísicas comunicativas con el público. Una bóveda celeste de soledad escénica fue maravilla de placer en el vacío. La vivo en las latitudes de mi pueblo norteño al verla allá post-1976 en el cine, en el apando, carcelario de Felipe Casals. Esa novela de revueltas que era el naturalismo crudo del palacio negro de Lecundón. Delia interpretaba a la chata. Su secuencia en la ensoñación de su preso amante, Manuel Ojeda, era memorable. Delia era una Eva en un paraíso del sueño de un reo apandado.